Al parecer a Daniel Novoa no lo asesoraron bien o estuvo un poco desconectado cuando la CONAE en cierto momento pedía esta situación de la focalización de los combustibles, que se subsiven ciertos combustibles, no todos. Y ahora Novoa al parecer está intentando mostrar como que esto de la focalización es algo que él está trayendo ahora mismo y que la CONAE no estaría de acuerdo. Pero bueno, en unas declaraciones que diera el presidente de la CONAE, Leonidas Issa, manifestó claramente que el gobierno está intentando mostrar que ellos son los que no quieren realizar tal vez esta situación de los subsidios focalizados, los cuales podrían también, a la vez si se los hace mal, podrían causar una cuestión de una subida de precios. Y eso, Leonidas Issa, manifiesta de que no, que ellos son los primeros en pedir esa focalización, pero la cosa es de que, ok, háganlo, pero háganlo a las grandes camaroneras, a las grandes bananeras, es como que lo descuadra un poco también a Daniel Novoa, ¿no? Y le dice, bueno, vamos a hacerlo. Y recuerde que esa fue nuestra opción, fue nuestro pedido de inicio. Escuchemos las declaraciones de Leonidas Issa. ¡Qué bueno! Esperamos que retome de las mesas de diálogo. ¡Qué bueno! Esperamos que retome de las mesas de diálogo que dejó firmado el presidente Lazo. Ahí dejamos ocho puntos como debería avanzar en la focalización de los subsidios. ¡Qué bueno! Entonces ahí saludaremos. En el momento que diga el señor presidente de la República, eliminamos los subsidios a todos los grupos económicos de este país. Ahí se dejó planteado. En tres sectores importantes de este país se recuperaría 1.250 millones de dólares. Con el IVA pretenden resolver, recuperar 1.300 millones de dólares. Solo elimina los subsidios a los camaroneros, a la pesca industrial, a los atuneros y algunos grupos económicos más que ya se han beneficiado 17 años de los subsidios. Seguramente esta plata podemos trasladar a los sectores más empobrecidos. Así que no es para hacer el relajo. Si no sabe perfectamente, cuando incrementa el precio de los combustibles, incrementa todo. Aquí se ha pretendido decir, no, están queriendo beneficiarse a las mafias, están beneficiando a los ricos. No, señores. La gente más pobre es la que queda totalmente desprotegido cuando incrementan sin poder de control por parte del Estado. La gente más pobre es la que queda totalmente desprotegido.